Le conocí en verano, en primavera lo dejé, discutía siempre una y otra vez Tenía ego, más carácter y miraba a alguien más, decía me dieron un 80 y dije no es verdad Pero era muy cool, sus amigos también, y cada noche iba de fiesta, siempre está el amanecer Otra canción en otro club, en otro bar, me dijo que si algo en mí andaba mal En Francia estaré bien, y le vuelvo a extrañar cuando me siento mal Pero recuerdo que a mi amigo quisiste confetear, que le amo, que le odio, eso podría variar Si debo elegir, ahora mismo será Quiero que vuelva, quiero que sienta, no sé lo que se sienta apartado Quiero que vuelva, que se quiera sentado y no se sienta afirmado Yo me esperé, que tiene que volver Quiero que vuelva, ya, ya Yo le escribo estas cartas que procederé a tirar, porque extraño su carisma y como solía besar Si mi corazón me abierto, pero antes de enviar, pensé como mis amigos nunca lo aprobarán Porque ellos saben muy bien, la mierda que yo pasé, decía que solo era yo, pero mentira Eso fue cuando le dije que me hería, dijo que enloquecía, pero soy hijo de mi padre Ok, tal vez yo lo arregle Quiero que vuelva, quiero que sienta, no sé lo que se sienta apartado Quiero que vuelva, que casi quiero estar en el plato y no se sienta afirmado Yo te deberé, y te tendré que volver Quiero que me vaya Quiero que me vaya Quiero rayar, quiero cocinar Rampar su corazón Y luego repararlo yo Y lo quiero besar Lo quiero golpear Decirle a su mamá Que su hijo es una mierda Quiero rayar, le quiero cocinar Rampar su corazón Y repararlo yo Y lo quiero besar Y lo quiero golpear Decirle a su mamá Que su hijo es una mierda Quiero que me vaya Quiero decirle tanto serios que se sientan a faltar Quiero que me vaya Que se quiera hacer todo y no se sientan a faltar Yo volveré, teneré Quiero ver, quiero volveré Quiero, que me vaya Quiero, que me vaya Quiero, que me vaya Cuando el navidad Quiero que me vaya Quiero dejar Quiero, que me vaya Cuént임 Quiero, que me vaya